La verdad, siempre habíamos sospechado que nuestro reportero Alán era medio trepador. Este reportaje nos lo confirmó. Adelante, Alán, haz lo tuyo, trepalechido. Amigos del triunfo, ¿qué importa? En la aventura del día de hoy nos venimos a descubrir todo sobre la escalada. Vamos a ver qué tal nos va. Esto es un estilo de vida y aparte es un deporte. Así es, tal cual como tú lo dices es un estilo de vida y sobre todo está bien chido porque generas una comunidad y te la pasas increíble aquí. ¿Cuáles son los beneficios de escalar? Pues, o sea, lo que les digo yo a los papás es que a los niños les va a ayudar en la toma de decisiones, en la resolución de problemas y en la autoconfianza. Pero sobre todo como adultos también nos ayuda a sentirnos otra vez como niños. ¿Y en qué momento este deporte se involucra en unos juegos? Empieza a partir de las competencias desde los años 80. Se populariza y empieza a haber competencias mundiales, panamericanos, copas del mundo. Y a partir de ahí la Federación Internacional de Deportes de Escalada habló con el comité para que se pudiera ingresar como deporte. ¿Y ahora cómo me va? ¿Qué es lo que califican en una competición así? El que llegue más rápido, así, tal cual. Con una carrera de 100 metros, pero en lugar de correr, escalan durante 15 metros. Para los juegos califican 20 de todo el mundo y para la final pasan solo 8. ¿Cuál es el equipo que lleva un escalador siempre? Lo que necesitas es tus zapatos de escalada, tu magnesia para que no te suden las manos. ¿Ah, qué es esta cosita blanca, no? Exactamente. Es que es yeso o es talquito. Es una bolsa de magnesia en la cual tú vacías toda la magnesia para que la puedas ir cargando. También tiene diferentes cepillos para limpiar todos los agarres y las pisaderas. Le limpias como si fuera cepillo de dientes. O sea, yo dije, qué habilidad que todavía que están en lo alto tienen ganas de peinarse, ¿no? De cepillarse los dientes. ¿Cómo entrenan ustedes para una competencia? Normalmente tienes que hacer entrenamiento de todo. Tienes que hacer pesas, tienes que hacer movilidad. Al mismo tiempo también debes de entrenar muy específicamente los dedos, que son el punto de contacto directo a la pared. Los dedos, tal cual. Así es, tal cual. Y los dedos de los pies, ¿qué tal? A eso sí, también cambian porque los zapatos de escalada tienen que ser bien apretados. Oye, Jace, entonces estos son los zapatitos que hay que usar. Oye, pero... Exactamente. Siento como que mis callitos medio apretados, ¿no? Sí, la verdad es que los pies tienden a cambiar mucho conforme más tiempo pasas usando los zapatos. Qué buen deporte. Así es que todo mundo a ejercitar los dedos. Ahí nos vemos. ¡Gracias!